bueno en este vídeo voy a picar de todo recto hasta conseguir 35 diamantes que hice los cálculos para tener todo de diamante, full diamante y espada, pico, hacha, pala y hasta la asada así que voy a empezar encontré diamantes y bueno acá están los primeros diamantes y 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 bueno la hora de minar termina quedé con todos estos diamantes 41 diamantes